¿Qué es la economía y las finanzas? Rigor y atención a detalle es el secreto de narrar cualquier historia, sea de ficción o de periodismo. Usar verbos activos, menos adjetivos, pero más que todo en la economía, cuando hay montos de dinero involucrados e intereses, tiene que ser muy específico del papel de cualquier actor en la historia y además explicarlo con rigor y un análisis profundo. Y más que todo, atención a detalles para explicar mejor los lados de cualquier lado de la historia al lector. Y más que todo, atención a detalles para explicar mejor los lados de la historia. ¡Gracias!